ah que tan padre, hostia si, si, quédate dentro mejor, quédate dentro mejor por si acaso aquí tienes una persona que esta muy loca si, 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 me he dado cuenta no, se va? si, 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 eso por ese hostia puta madre mía y si te digo que es la primera vez que me pasa eso en serio? si es la primera vez yo estoy caladisimo venga, reposte ya el puro cosante joder las cosas que pasan, no se no te preocupes solo un esquema de la mano dos mil lo hemos tenido un poco en verdad jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... Nada, 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 cosas, un día duro ayer, sin más, ¿qué necesitáis? Ya veo No habrá sido por... ¿Por qué? No sé Que si nos dice, nosotros nos hacemos cargo de eso Por ahí iban diciendo que ibas diciendo algo de una persona Y la persona va a buscar hasta el hospital ¿Cómo? Tú sabes que yo con los nombres es una puta mierda Pero si preguntas por ahí seguro que te enterarás ¿Ok? ¿Ok? Siento que no te arregle la ventana Ya empieza Pues mira, a mí me deja seis pollitos crudos y seis sazonadores Vale Y doce agua Ok A ver, ¿serían cuántos? Eh, seis sazonadores, seis pollos crudos y doce agua Que me cago en su puta madre Son inútiles, déjalos, ¿vale? Seis pollos, seis sazonador Si querés me los cargo, no tenemos problema Después los despechamos como pollos crudos Perdón Perdón Dicen, no puedo tirar cinco veces a la puta Eh, creo que no Bueno, a ver, mejor que un coche antes Que casi me revienta la gasolinera entera Eh Pues también le pone una lanzadera Eh Vale Sí Seis pollos, seis sazonadores y doce agua, ¿verdad? Vale Bueno, y ya si le metes un rasca Y un rasca Vale A mí cinco de pollo y cinco de sazonadores Vamos en uno en uno Que si Venga Vamos en uno en uno Que si no el último que hable se lo cobro todo Si no se lo cobro todo el último ¿Qué? ¿Qué? Eh, doce de agua y doce de esto Llega Cuatro de carne, cinco de choclo Vale ¿Qué recuerdas? Pepino, cebolla, tomate Pepino, cebolla, tomate Vale, y un rasca Me estoy aguantando Serás gilipollas ¿Qué pasa? Nada, nada Mira nada, eh A nada, Riz A nada Joder Cero aguantándose la Riz ¿Qué? Nada Más bobo Vale Aquí tienes esto Pero tú no me regalarías 60.000 A ver Eh, 60.000 ¿Cómo decir esto? Hoy tengo pensado pillarme las quirosis y sabes que el tema está feo Oye, mira, mira Si las tienes, practico contigo ¿Qué pasa? No, os aconsejo de hecho a todos ahorrar para las quirosis Porque últimamente están las cosas... Que mejor ver de lejos O sea, ¿no recomiendas las mantis entonces? Qué raro, lo he perdido Y lo primero lo mejor es las quirosis Lo... Sí, y últimamente más Dejámoslo en que... ¿Por qué exactamente 60.000? Eso te iba a decir yo, ¿y por qué 60 ajustos? No sé, ¿por qué dije 60.000 por decir 60.000? Ah bueno, eso es que te faltan 100.000 Eso es que tiene 100.000, cabrón Si le falta... No, no, le falta más, le falta más ¿No le falta más? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene? Cero, 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 cero Póngame la factura a mí Póngame la factura a mí Póngame la factura a mí Es que ya es tarde Ya se la he puesto antes Me cago en su puta madre ¿Pero le ha pagado? Eh, 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 eh ¿Cuánto tiene? Sí Claro Mmm, interesante Eh, Riu, ves preparando una anestesia ahí de casualidad Sí, sí, sí Me van a matar Cero, cero, socorro Bueno, no pasa nada Me faltaba personal ¡No, no, no! Hostia Hostia, puta Es que tengo miedo Aquí se encuentran ¡No! No, en serio Cero Oye, oye, oye No, no, no Ay, Dios No, no, no Que no Que no Que no Que no Que no Fue, no Fue, no, fue Fue, eh, eh Una cliente menos Un cliente menos Bueno, como te iba diciendo A ver Hostia Han vuelto rápido He sobrevivido, sí Necesito una curita, eso sí Sí, han puesto rápido ¿Cómo, puta? Ahora creo que los tres necesitéis una curita Nada, pidan aquí, coño Ya se devuelve ¿Cuánto tienes? Oye, ah Hablando de pedir Oye Que ya podéis pedir el resto, eh No, eso es lo que me estaba diciendo No, no, que es que yo ya tengo comida y todo Ah, vale, pues dime cositas ¿Qué necesitas? Eh Tres pantas de limón y tres de pollo Y tres sazonadores Si le escupes a los sazonadores Hostia, pues Cero No tengo tu número, tío ¿No lo tiene? Escúchame, no pasa nada Yo lo voy repartiendo aquí Como si fuese Navidad Eh Mira Para todos vosotros Yo me voy Yo voy por Yo ya lo tengo, Cero Yo ya lo tengo Yo, pues bueno Pues lo tienes dos veces ya Ay, bueno Te tengo doble pa' mi Hay gente que Hay gente que ya se lo he pasado como cuatro veces Si, a mi Es que a ver Si Es que a ver Si me quito el casco Creo que me reconoces de inmediato ¿Quién soy? Eh Vale Tal vez te acuerdes por un Tal vez te acuerdes por un penthouse 25.000 de pisos Ah, eres tú el que Eh Se emociona Yo soy el pendejo con el que él va Que yo soy el único Que no te llama de esa forma Exacto Que recuerdos Que recuerdos de esa puta caída de mierda Que recuerdos Es que ¿Quién te manda? Madre mía Eh Bueno, no le mando a nadie Es ese problema, de hecho Y lo gracioso Simplemente lo hizo Ocurrió Si Si, si Es que Es que Es que Se iban a casar Este Dani Y Simon Y dije Si no se casan Me tiro Y no se casan Y yo Si, pero lo peor de todo Bueno, lo peor O lo mejor No, no se yo Fue el gritito Porque encima Sonó mucho O sea Creo que fue el grito Más agónico Que escuché en mi vida De repente Es que Es que De repente Claro Estuve a punto De agarrarle la mano Y de repente Escucho Y le veo caer lentamente Hacia el suelo Y yo Bueno Fue bonito Mientras duro Y dije Agármela Manu Agármela Claro Si hubiese tardado Un segundo más en caer Hubiese salido bien Pero ¿Sabes lo que pasó? Que se acercó no sé quién Y agarré a otra persona Pero casi 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 le salvo la vida Sí, sí, sí Eh, pero piensa en positivo Ahora Si Si a ese cuerpo Le pasa cualquier cosa Eh Una tarjetita Y al siguiente cuerpo La verdad es que sí Ve Todas ventajas Ahora aguanto Dos cuerpos Sobre mis hombros ¿Cuántos te faltan? ¿Cuántos tiene? No, no, que tiene 23 mil Te lo voy a decir 23, me cago en la puta A ver 23 Te digo ya Que no mire bien Porfa Mira bien ¿Cómo tú piensas? Si eso en 20 minutos 26 mil 626 Sara, vente Un momento Vente, vente, vente Vente, vente Oye, pero Pero ¿Les doy entonces esto? No sé Están despesados Que me quieren pagar Las kerosi Y yo no quiero Que me las paguen Que me siento después Que debo algo Es que le iba a dar La comida Y se ha ido corriendo Ah, bueno Culpa soy No, no Que me pague Acabado un coche casi Antes uno Ha estado chocándose Contra un surtidor Como 5 minutos Y no ha salido Por los aires A mi lado La verdad Es que yo me metí En la oficina Rollo Si explota Que explote Pero yo Me he quedado Tranquilo aquí Una reacción En cadena Que hasta el noodle Salió pa'l cara Si me secuestran Que sepas Que te quiero Vale Vale Bueno Vais a pagarle Pobre hombre ¿O no? Eso Es claro Si no Dale, dale Toma Es a la 28 ¿Cierto? Si Vale Si Pilfeto Bueno Me vendría De puta O bastón La verdad Que si Vale ¿Qué pasó? Para preguntar Una cosilla ¿Qué pasó? No, no Tipo Quiero preguntar Una cosa De medicina Exacto Pues aquí Es difícil Entonces Yo como mucho Parar Hemorragias Y un poco más Sobre el tema Anestesia Tipo Que si hay alguna Así que sea rápida Eficaz ¿Qué? ¿Cómo que es rápida O eficaz? Claro Rápida y eficaz Alguna así De ¡Pum! Venga, te meto ¿Sabes? Como típica droga No Claro Claro Lo he dicho Cero Me quiere tratar mal Me voy Que no Que no Que no Hombre Si que es cierto Que ha suena un poco A pincharle Que se duerma ¿Queremos regalar las quiróxicas? Si, si, si Me lo ha dicho Si me lo ha dicho Y no me quiero aceptar En la puta pasta Oye Que os quedéis aquí No deja No deja No deja Venga Suerte Que no Buenas tardes. ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 Vean ¡Vale! 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 Gracias por ver el video